¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más en esta ocasión Estamos siendo bomberos, muchísima gente lo pidió Y por eso, acompáñenme a ver este video Pero sin antes amigos, haber dejado un gran like Suscribirse en este momento aquí abajito que es totalmente gratuito Es más, es más, los espero, vayan, 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 vayan Listo, listo, perfecto, ya dejaron un gran like Muchas gracias amigos, muchas gracias por su like De verdad eso apoya bastante el canal También que se suscriban para que no se pierdan absolutamente ningún video Tenemos una misión, vamos a ver de qué se trata esto Estoy emocionado debido a que este mod hace mucho, mucho, mucho tiempo lo jugué Y por fin lo han actualizado Tiene algunas mejoras, así que vamos a ver de qué son esas mejoras Recuerden amigos, tengo un canal que se llama Edgar Y estoy subiendo absolutamente todos los juegos Va a estar apareciendo por aquí el link en la descripción por si quieren ir a suscribirse Y a ver, dice que es por aquí derecho Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto Ya llegó el mejor bombero del mundo de GTA V Por favor, quítense Es más, si saben de qué quieren que sea el próximo video Déjenme aquí en los comentarios Por ejemplo, de bombero, paramédico, policía No sé, no sé ustedes, déjenme aquí abajito Ya llegué Ok Miren, ando con Franky Pero dice que aquí es No, espero que no se haya aventado alguien ahí Eso sería muy malo A ver, tenemos que buscar a la persona Ya llegué al lugar de los hechos Pero yo no veo nada ilegal aquí Solamente esas personas tomándose una fotico No veo a nadie en el mar ni nada Todo tranquilón No veo a nadie ahogándose Incendiándose Todo muy tranquilo, eh Todo muy tranquilo en esta zona Amigos, lo más probable aquí que haya sido una llamada En tipo broma, ¿me entienden? O sea, que no sea real Eso, tenemos otra misión debido a que la anterior pues no funcionó Cuidado, cuidado Gente No manches Dije, ya valieron Ya no la libraron Pero están bien Tengo la sirena prendida para que la gente se quite Para que sepa que voy pasando Cuidado, cuidado Cuidado, ciudadanos No me los quiero llevar, por favor Ustedes son lo mejor del mundo Así que Precaución, precaución Cuidado, gente No manches Qué bueno que no soy bombero en la vida real Porque si no Ahora ya estamos llegando Está cortito, está en corto, amigos Dice que es por aquí Exactamente A ver, vueltita Veltita Ay, ay, ay Uh, vamos a ver de qué se trata esta misión, amigos Puede que esté muy buena Así que Vamos lo más rápido posible Eso es bastante importante Cuidado, gente Cuidado Ahí les voy, ahí les voy Ahí les voy Vamos, vamos Ese señor, ¿qué? ¿Por qué va en bici? Va muy rápido Va muy rápido en bicicleta Amigos, mis redes sociales Aquí abajito Para que vayan a seguirme La verdad Estaría bastante interesante Siempre estoy En Instagram A ver Vamos a ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué me anda diciendo? Oh, amigos Chocaron Oh, no, 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 no lo creo A ver, a ver, a ver Aquí déjenme hacer esto El policía ya le está dando RCP Así que vamos a acomodar El camión para que no pasen los autos Vamos a cerrar el carril un poco Nada más No, cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo No te voy a hacer nada Ok, lo voy a poner aquí Excelente A ver, a ver, amigo ¿Qué acaba de suceder aquí? El Oh, ¿qué acaba de pasar por allá? A ver, déjenme ver Que todo está en orden Ni tengo extintor Ok, amigos Ya traigo un extintor ¡Revivió! Está bien, está bien No manches A ver, no se vaya a incendiar el carro Debido al choque, amigos Cualquier, eh Chispita O combustible Que esté derramando el vehículo Eso podría ser bastante letal Así que Hay que intentar como bañarlo Hay que intentar como apagar todo, ¿no? No dejar nada No vaya a ser que vaya a explotar o algo Eso acabaría muy mal, la verdad Listo, listo A ver, el señor creo que está bien ¿Cómo se siente, señor? ¿Está bien? Ah, ok Está bien, amigos Aquí ya no puedo proceder Es tema de los poli Yo, pues, paso a retirarme, ¿no? Amigos, tenemos una llamada De un vehículo que se está incendiando Dice que es por aquí ¡Es ese! ¡Es ese! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No manches, no manches! ¡Vamos! Ahí va, eh Creo que ahí va Dime que sí Me voy a bajar, amigos Esto puede ser peligroso Amigos, creo que lo apagamos Ahí está Imagínense que hubiera explotado ¡Qué locura hubiera sido esa! Ok, está bien Todo en orden Perfecto, perfecto Ahí le falta un poquito de agua Veo que está echando humo, amigos Ok Lo más probable es que haya sido vandalismo Algo por el estilo Porque no casi siempre Pasan este tipo de cosas ¿Eh? Ok Ok, le seguimos echando agua Y ok Jala, ¿no? Ahí ya Ahí está, amigos Perfecto, perfecto Bueno, pues, pasamos a retirarnos De esta zona Hay que movernos un poco Ok, amigos Nos acaban de hablar Que alguien dejó unas fogatas Prendidas A ver, vamos a ver Si es cierto Había un poco de fuego, señor A ver, muévase Ándale, ándale, ándale Se lo va a prender el carro ¡No! Señor Ocupo que se mueva A ver No manches Que hacen fogatas en el piso Eso es ilegal Déjame ver si lo puedo apagar No, es que no cae el chorro ahí, amigos A ver, vamos a ver si hay mero Listo, listo, listo A ver, las de acá No inventes O sea, ¿qué rayos le pasa a la gente? Apagamos Vamos, vamos, vamos Se enoja del FedEx, amigos Se enoja Ok, listo Vamos a bajarnos aquí Vamos a ver si los podemos apagar manualmente Miren, amigos Literalmente son fogatas Y no, no se pueden apagar ¿Por qué? ¿Qué? ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! El que va a necesitar refuerzos va a ser yo Amigos, el carro se incendió ¡Corre, corre! A ver, a ver, a ver No, no, no A ver, sí, el carro, el carro ¡Vamos! ¡Correle, correle! ¡No manches! ¡Oh! ¡No, no, no! Se está incendiendo todo No puede ser, no puede ser ¡Va, va, va, va! Lo rescato, lo rescato Llegó el mejor policía de GTA V Ahí está ¡No! Va a explotar Ok, amigos Voy a evacuar el área A ver, vamos a evacuar el área Por favor, todos despeguen Ok, creo que ya salió Toda la gente de aquí A ver, a ver, a ver ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No manches! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el carro? ¿Y el carro? ¡Oh! ¿Dónde está el carro? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ok, déjenlo apago, amigos Esto se está saliendo de control Ahí viene otro Viene otro bombero Otro equipo de bomberos Perfecto, mis compadres Vamos, hay que apagar esto Vamos, vamos, vamos Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen con sus extintores Eso es todo Eso es todo Eso es todo Echenle ganitas, cracks Perfecto, perfecto A ver, ¿qué pasó aquí? Déjenme ver si puedo apoyar o algo No tengo extintor ¿Por qué? ¿Quién sabe, amigos? Pero creo que ya lo apagué Sí, eso es todo Perfecto, miren Está apagado Vámonos Pues, esas fogatas La verdad no sé qué vaya a suceder Con ellas ¿Qué pasó ahí? Yo ya me voy de esta parte A mi... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! El camión de mis amigos El camión de mis amigos No lo puedo creer Se está incendiando ¡No! Con razón Salieron corriendo todos ¿Ya vieron eso? Amigos Esto es una locura Ser bombero en GTA V Nada recomendable La gente está muy loca Ok Creo que ya, ¿no? Aún sigue echando un poco de humo Ok, amigos Hay que intentar controlar la situación Debido a que es un auto grande Puede ser muy peligroso Para todos los autos que están aquí De hecho, lo estoy moviendo Con el solo impulso del agua Eso es increíble Ok, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Perfecto, perfecto Ok, listo Lo vamos a dejar ahí Todos esos carros ¡Qué amigos! Déjame ver si ya está en orden esto A ver, voy a ver si esto ya está en orden Pues ahí más o menos, ¿eh? No crean Intenté apagarlo Pero la verdad no funcionó mucho Que digamos Amigos, hay un reporte Que acaba de ¿Qué rayos pasó aquí? Que acaba de incendiarse La estación de bomberos ¿Eso es lo que les iba a decir? Pero no manches Llegué muy tarde ¿Dónde están los demás equipos? ¿Están tardando los demás? ¿Cómo es que sucedió eso, amigos? En la propia estación de bomberos No inventes A ver, vamos a ver si lo podemos apagar Está difícil, está difícil Ok, el primero Ya llegó el equipo Ya llegó el equipo, amigos Esto es increíble No manches ¿Cómo pasó esto? Vamos, vamos, vamos Listo, listo compañeros Vayan, vayan, vayan Con cuidado No vaya a ser que vaya A pasar algo muy malo aquí Siguiente Y solamente queda ese, amigos Solamente queda ese Para apagarlo Listo, creo que lo logré Creo que lo logré Perfecto Y pues bueno, amigos Hasta aquí este video Que espero les haya gustado mucho Si es así, ya saben Compártanlo, suscríbanse Sigan mis redes sociales Que están aquí abajito En la descripción Dejen un gran like Suscríbanse Como les recuerdo Para que no se pierda Absolutamente ningún video Se vienen cosas muy chidas Y pues nada, amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós